¡Suscríbete al canal! A ver qué exactamente viene aquí, yo creo que en un video voy a estar mostrando la casa y en otro estaré mostrando lo que viene acá, porque por lo que se ve vienen muchísimas cosas, de hecho creo que vienen dos bolsas aquí adentro, pero sí, como podrán ver está enorme y se ve que está muy padrísima, así que empecemos. Ok, listo, como podrán ver viene un refrigerador, viene un lavabo, viene lo que es la cocina, pero esto lo vamos a estar viendo con más detalle en otro video. Y ahorita podemos estar viendo la casa, se lo voy a poner con más detalle. Y como podrán ver vienen también dos bolsas llenas de accesorios, vean eso, llenas, llenas, llenas de accesorios, se ve que vienen muchísimas, muchísimas cosas, así que tendremos que ver exactamente qué nos sale aquí. Y viene esta otra, también llena, llena, llena de accesorios y se ve que trae muebles y muchísimas cosas, así que bueno, vamos a ver qué más viene. Ok, y pues esto nos estamos viendo. Este es el frente de la casa, viene así y bueno, en esta parte trae así como esta área, trae como que unos perritos en la parte de abajo. Se supone que esta es la parte de afuera de la casa, la entrada. Bueno, aquí trae unos conejitos, trae unas cosas como que si fuera la cocina, trae la puerta, que sí, abre la puerta y al parecer entra a la cocina, ahorita les voy a mostrar. Pero sí, está muy bonita, está muy bonita. Entonces sí, esa es la casa y abre en cuatro partes. Voy a subir la cámara para que vean, abre en cuatro partes de esa manera. Y bueno, empecemos. Ya la tengo abierta, abre en cuatro partes. Esa es la primer parte. Esto viene siendo como el frente de la casa. Esta puerta abre y ya entran a la casa. Vean que como una luz, acá trae esta ventanita que realmente abre, trae un pajarito aquí. Esta ventana abre y aquí trae una lámpara. Esa lámpara realmente se supone que prende porque esto trae un switch que les voy a estar mostrando. Pero sí, trae esta lamparita. Aquí se supone que trae unos perritos y luego de este lado unos conejos. Y acá se supone que es una ventana. Y pues por eso es que hay como cosas de cocina porque se supone que es la ventana que da hacia la cocina. Pero sí, así es. Está bonita. Está bastante vintage, muy de antes. Pero pues está linda. Entonces bueno, vamos con lo que está partiendo de adentro. Se ve así y ahora les voy a estar mostrando un poquito con más detalle, más de cercas para que vean. Pero sí, esto es como abre porque se supone que es de cuatro partes. Viene siendo lo que es la parte esta, esta y las dos partes de atrás. Que este lado de acá es lo que es lo que nos trae ahorita, que es la parte de afuera. Entonces bueno, eso sí. La parte de lo que es la cocina. Como podrán ver aquí trae como unas repisitas que es donde puede... Como una alacena, como donde guardar cosas. Unos cabinets. Luego acá trae para guardar cosas. Aquí bueno, pues no se hace para guardar cosas. Entonces, acá trae un teléfono. Trae unas repisitas aquí, vean. Tiene así como que si trajera botes de comida. Tiene de este lado el lavabo, la estufa. Tiene un horno. Y luego acá se supone que tiene así donde... Para la... Ok, eso así es. So, no le cabe mucho. Porque se supone que están como dibujados. Pero aquí cabe pues cualquier cosita. Entonces bueno, es así. Y luego acá trae otro lugar donde poner cosas. También una cucharita. Encontramos una cucharita aquí adentro. Y bueno, es así. Y aquí está la puerta que... Esta puerta es la que va para allá. Que viene siendo la sala. Pero sí. Esa es esta parte. Y ahora vamos para la parte de la sala. Y entrando por lo que es la parte de la cocina. Por este lado entras a la sala. Y bueno, la sala es así. Tiene pues obviamente la puerta. Tiene aquí esta parte donde puedes ver a quién está cocinando. Y estás acá en la sala. De este lado tiene donde... Como una revisita donde poner cosas. Porque se supone que es como tipo la chimenea. Entonces bueno, aquí tiene lo que es el... La parte de la chimenea. Muy padre. Y tiene donde poner unas cosas. Y bueno. Así es la parte de acá. Y luego acá trae otra puerta que va para la recámara. Ahorita les voy a mostrar. Y aquí en esta parte. Se supone que tiene la televisión. Ven. Está muy padre. Y bueno, tiene esto que al parecer abre. Oh sí. Y vean. Trae algo. ¡Oh my gosh! Ok, las que son de mi edad van a saber qué es esto. Eso es de una cámara, si no me equivoco. Viene siendo como un rollo de cámara. No lo puedo creer que venga eso. Ok. Pero sí. Viene esto y luego lo que es la revisita de esta. Pues se supone que vienen dibujitos, cuadros, flores. Y sí, hay que limpiarla porque está bastante sucia. Y bueno. Ahora vamos a lo que es el baño. Y bueno. Esto viene siendo lo que es el área del baño. Y como podrán ver. Este trae una ventana aquí. Tiene una lámpara aquí. Esa es la lámpara de afuera. ¡Oh! Sí prende. Ok. Sí prendió. ¡Wow! Sí trae pilas. Ok. So, esa es la ventanita. La lámpara que les hacía. Entonces sí prende. Y bueno. De este lado trae un espejo. Y trae esto. Como una repetición también para poner cosas. Eso lo abrimos. Y pues ahí se pueden guardar cosas. Se supone que trae aquí un gabinete. Se pueden poner otros muebles, obviamente. Pero lo padre de esta es que se supone que ya los trae. Y bueno. Esta es la bañera que trae. Esta se guarda así para guardar. Para cuando la quieres cerrar. Y bueno. Esta es así. Ah. Esta tiene doble función. Esta habitación se puede convertir. Aquí puedes guardar cosas. Y esta se puede convertir en la habitación. Esta se convierte en cama. Vean. Y ahora ya es la habitación. Como podrán ver. Y este espejo. Esto se puede poner. Se puede voltear esto. Y se supone que tiene un espejo para el baño. O cuando es la habitación. Puedes dejarla como habitación. O puede cambiarse como si fuera una televisión. Ya sea espejo. Hotel. Eso está muy padre. Porque puedes tener como que. La misma habitación. Puede ser como les digo. El baño con espejo. O. Una recámara con la cama. Y el espejo. O lo cambias. Y una recámara con televisión. Entonces sí. Está súper padre esta casa. Y vean. La parte de arriba. Este quiero mostrarles. Es así. Se cruza. Pero les digo. Está de esta manera. Porque es compacta. Tú la cierras. Y ya queda. Pues sí. Cerrada. Cerrada como si fuera. Es muy fácil de cerrar. Cierra como si fuera un acordeón. Y en estas partes del medio. Entonces estas simplemente se levantan. Cierra. Y la otra. Y listo. Ha sido fácil. Ya cierro. La casa de Barbie. Esta es de 1996. Y es la Fancy Barbie. Fancy Barbie House. De 1996. Así que pues. Está muy padre. Creo yo que está muy padre. Muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Pues padre. Pero bueno. Déjenme saber. Qué les pareció. Si les gustó. Si no les gustó. Si no les gustó. No pasa nada. No sé. Para alguien que no tenga mucho espacio. Está padre. Porque es compacta. No lo puedes sacar a jugar. O se la podemos dejar a los abuelos. Déjenme saber. Y bueno. Estos bolsitos los vamos a estar abriendo en otro video. Tengo esa. Y tengo esta que nos salieron junto con la casa. Como podrán ver. Vienen muchísimas cosas. Así que pues. Si quieren ver eso. Pues. Esperen los videos. Y al parecer. Vienen la cuna de Happy Family. Creo que eso es. Pero bueno. Eso es mucho. Los quiero mucho. Les mando muchos besos. Y muchos abrazos. Hasta la próxima mis hermosos. Bye. Bye.